Algunos quieren cambiar nuestra historia. Ese es un signo de su inmadurez. Otros buscan tergiversar los sucesos ocurridos en el país para usarlos a su conveniencia. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Para entender lo que estamos viviendo hay que darle un vistazo al pasado de la mano de sus protagonistas. ¿Cuál es la tragedia que usted avisa ahora si gana Chávez? Una dictadura. Aquí no habrá derechos de expresión. Las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. Hoy hablan los hijos de los presidentes de la democracia en Venezuela. A mí no me jodas tú, ¿oí? A mí no me jodas tú. Hoy arrancamos este seriado con 15 preguntas. Andrés Caldera Pietri, hijo del ilustre doctor Rafael Caldera. Le dio la libertad, pero no lo hizo el presidente. Chávez salió de la cárcel con el 4% de las encuestas y estuvo 4 años en el 4% de las encuestas. ¿Su padre tiene alguna cuota de responsabilidad en el país que hoy tenemos? Siempre fue responsable de sus acciones y de sus actos. Incluso cuando se despidió del país antes de morir, dijo, nunca he tenido enemigos sino adversarios y pido perdón en lo que me haya equivocado. Pero siempre asumió sus responsabilidades en lo bueno y en lo malo en este sistema democrático del que podemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué Rafael Caldera decidió indultar a Hugo Chávez? No lo indultó, lo sobreselló, que es una medida de gracia que tiene el presidente en función del interés del país. Fue un proceso de pacificación militar que empezó el presidente Pérez, continuó el presidente Velázquez y simplemente lo terminó Rafael Caldera. En función de una fractura que había en las Fuerzas Armadas y que era fundamental para poder gobernar el país y tener paz en Venezuela y tranquilidad. La demostración fue que en los cinco años de la segunda presidencia de Rafael Caldera no hubo ningún intento de alzamiento militar. Hay quienes dicen que su padre fue el culpable de que Chávez llegara a la presidencia. ¿Qué opina usted? Le dio la libertad, pero no lo hizo presidente. Chávez salió de la cárcel con el 4% de las encuestas y estuvo cuatro años en el 4% de las encuestas. La gente olvida que la presidenta para el 98 que se señalaba era Irene Sáez. En el año 98, una vez que Irene se viene abajo en las encuestas, grupos económicos muy importantes del país y mediáticos también apoyaron a Chávez y le dieron la resonancia suficiente para ganar las elecciones en diciembre del 98. El punto fijismo fue un mecanismo que permitió estabilizar el sistema político venezolano. Otros dicen que fue un acuerdo bipartidista que le hizo mucho daño al país. ¿Cómo lo ve hoy? Fue la apertura a la única democracia que hemos tenido en Venezuela y fueron los 40 años de mayor progreso y de mayor ascenso social que ha habido en toda la historia republicana. ¿Qué le faltó a Rafael Caldera para llevar al país al desarrollo? Le tocó gobernar las dos veces con bajos precios del petróleo y en minoría parlamentaria. Ojalá le hubiera tocado las bonanzas petroleras que le tocaron a sus dos sucesores en las dos oportunidades. Sin embargo, trató de poner el país en orden. En las dos oportunidades en que le tocó gobernar, fue un factor de conciliación, de entendimiento y de progreso. ¿Cuál fue la gran obra de Rafael Caldera? Su lucha por la democracia, el ejemplo de su vida, la coherencia de un político honesto que salió de su casa al gobierno a Miraflores en dos oportunidades y regresó a su casa. Que dejó un testimonio de respeto a las diferentes ideas, de lucha siempre por la constitucionalidad y la institucionalidad en el país. Creo que su testigo está para ser recogido por las nuevas generaciones. Hay quienes dicen que una de las características de su padre era la soberbia. Bueno, siempre hay que atacar al político por alguna parte. Él era un hombre brillante, fiel a sus principios y por eso hoy además insistente y voluntarioso y muy disciplinado. Su madre es el referente más vigente que tiene el país de una primera dama. ¿Cómo logró esa empatía tan especial con Venezuela? Era una defensora de los niños, pero sobre todo del derecho de los niños a ser niños, para ser ciudadanos sanos, equilibrados en el futuro. Creo que su obra, País, no la olvida, pero sobre todo porque su inmortalidad es el Museo de los Niños, que contra viento y marea, ahí está todavía presente. Es un incentivo para la curiosidad inagotable de las nuevas generaciones. Es un lugar donde el niño se siente libre y activo, pero sobre todo donde él es lo más importante. ¿Qué tan importante fue el apoyo de Alicia Pietri a Rafael Caldera? Eran un equipo, eran una pareja verdaderamente envidiable. Vivieron más de 60 años de vida juntos, se adoraron, pero además se apoyaban mutuamente en su servicio a Venezuela, porque su vida de ambos estuvo entregada al servicio del país. ¿Y sobre la enemistad de su padre con Carlos Andrés Pérez? Había diferencias muy grandes entre ellos dos, pero Caldera nunca odió a nadie y al contrario, siempre puso por encima el interés de Venezuela y fueron muchas las oportunidades en que se reunió con el presidente Pérez cuando tuvo que darle apoyo por el bien del país. Caldera llegó al poder sin violencia, un precedente, parece entonces en un país que estaba acostumbrado a vivir entre alzamientos militares. ¿Por qué fue la excepción? Él escuchó de sus padres los horrores de la guerra federal del siglo XIX y por eso su lucha fue por la paz, porque consideraba que el país no se podía desarrollar si no había paz. Y llegó después de cuatro intentos por la vía electoral y pacífica a la presidencia de la República. ¿Cómo logra Rafael Caldera pacificar y encarrilar a quienes buscaban desestabilizar la democracia? En 1968 cuando Gana se produjo el primer cambio político dentro de la democracia y eso le dio la oportunidad de abrir el juego y de nombrar una comisión que encabezó el cardenal y el doctor Lorenzo Fernández para hablar con los guerrilleros que estaban detenidos. Ya la guerrilla había venido muy a menos, pero muchos de ellos lo conocían porque habían sido sus alumnos en la universidad y sabían que las garantías que les dio de incorporarse a la lucha democrática sin exigirles nada a cambio y se iban a mantener. Hoy el país está sumergido en un gran caos y lleno de violencia. ¿Por dónde hubiese comenzado su padre a enmendar este desastre? Creo que su liderazgo le hubiera dado la oportunidad de buscar conciliación y entendimiento en la oposición. Sin unidad no saldremos nunca de este desastre. Su padre fue víctima de persecuciones, fue preso político, su vivienda fue allanada y sufrió atentados contra su vida. ¿Cuál es el mensaje a quienes hoy son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del aparato represivo del régimen? Bueno, él decía que incluso otros habían sufrido más que él, pero que cualquier sacrificio que se haga por la libertad y por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la dignidad de la persona humana, lo vale. Andrés, en medio de la experiencia que te deja la agitada vida política de tu padre y el conocimiento que tienes, ¿vendrán tiempos mejores para Venezuela? Claro que van a venir mejores tiempos y eso depende fundamentalmente de nosotros los venezolanos y para eso tenemos que conocer ese esfuerzo que hicieron esos hombres en el siglo pasado por tener una democracia como la que tuvimos. Los invito a investigar en rafaelcaldera.com. Ahí está la vida de Caldera durante el siglo XX venezolano. Es un testimonio de lo que es la lucha de la civilización contra la barbarie, como Don Rómulo Gallegos lo planteaba en Doña Bárbara en su novela estelar. Y la próxima semana, cuando ganó Hugo Chávez se puso muy triste porque dijo, ahora sí, volveremos atrás, volveremos al siglo XIX. Y creo que ya es un hecho, creo que Venezuela está sumergido otra vez en el siglo XX, en el XIX, porque realmente Venezuela es una tierra arrasada.